Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al canal de Mamá Esencial. Soy Mamarín, María Ángeles Marín, fundadora de Mamá Esencial y la Academia Mamá Esencial, desde donde comparto cómo vivir de manera natural usando aceites esenciales, naturopatía y herramientas de crecimiento personal. Si es tu primera vez por aquí, no te olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que publicamos cada semana. Aquí, en este espacio, me encanta compartir herramientas prácticas para un estilo de vida natural. Y hoy vamos a hacer una introducción a un tema muy interesante y además un tema lleno de profundidad. Es el tema de los chakras. No sé si alguna vez has escuchado la palabra chakra y te has preguntado qué significa realmente. Bueno, esta palabra viene del sánscrito y significa rueda. Podemos imaginar los chakras en nuestro cuerpo como ruedas o como vórtices de energía en movimiento dentro de nuestro cuerpo. Hay muchos más, pero en general se habla de los siete chakras principales que se encuentran alineados a lo largo de la columna vertebral y que se conectan con diferentes aspectos de nuestro ser. También hay diferentes maneras de hacer mención a estos siete chakras. Y lo más fácil cuando empiezas es decir desde el primer chakra hasta el séptimo chakra. Así que hablaríamos del primer chakra, del segundo chakra, del tercer chakra, del cuarto chakra, del quinto chakra, del sexto chakra y del séptimo chakra. Y también hay otras maneras de llamarlo que también es por donde están ubicados o situados en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tendríamos el chakra raíz que se llama también muladhara y que está en la base de la columna vertebral, en el perineo. Después está el chakra sacro, que es el svadinshana, perdonadme si no lo digo bien, que está justo debajo del ombligo, en la parte del área baja, del bajo vientre. Después está el chakra del plexo solar, que es el manipura, que está sobre el ombligo, en el área del estómago. Después está el chakra del corazón, anahata, que está en el centro del pecho, a la altura del corazón. Y el chakra garganta, vishuda, que está en la garganta, en el centro del cuello. Después tenemos el chakra del tercer ojo, el ajna, que está entre las cejas, en el centro de la frente. Y el séptimo chakra sería el chakra corona, que también se le dice sahasrara, perdonadme, está en la parte superior de la cabeza, en la coronilla. Bueno, ya habéis visto que yo el sánscrito no lo controlo muy bien, pero prefiero decírtelo a quedarme sin decírtelo. Cada chakra también actúa como un canal energético que regula el flujo de la energía en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo también sutil o energético. Y cuando nuestros chakras están en equilibrio, la energía fluye libremente y nos sentimos bien. Sin embargo, cuando un chakra está bloqueado o está sobrecargado, puede causar un desequilibrio que impacta a nuestro bienestar físico, emocional y mental. Por tan solo tener uno bloqueado o sobrecargado. Una de las cosas más interesantes es que cada chakra está asociado con varios elementos específicos que podemos utilizar para equilibrarlo cuando sentimos que están en desequilibrio. Y estos elementos serían cosas como los colores, los mantras, las notas musicales, los alimentos, las afirmaciones, los minerales y, como no, también, que vamos a ver en profundidad, los aceites esenciales. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos elementos en general y cómo nos ayudarían a armonizar la energía de cada chakra. Mira, si fueran por colores, yo me he cogido esta tablita que utilizo en casa, que me gusta mucho. Cada chakra está asociado con un color específico y estos colores no son solo simbólicos, sino que cada color emite una frecuencia vibratoria que influye en la energía del chakra correspondiente. Bueno, pues por ejemplo, el chakra raíz sería rojo. El chakra sacro corresponde al color naranja. El chakra del plexo solar al amarillo. El chakra corazón al verde o al rosa. El chakra de la garganta al azul. El chakra del tercer ojo al índico. Y el chakra corona al violeta o al blanco. El uso de estos colores, ¿cómo los podrías utilizar? Pues sería en la ropa, en las visualizaciones o incluso en la decoración de tu casa, de tus espacios, porque pueden influir en el equilibrio de cada chakra. Y la vibración del color, pues también refuerza el flujo de energía en el chakra correspondiente, pues creando una sintonización visual también con los chakras. Después también se pueden utilizar mantras. Los mantras, si no lo sabes, son sonidos específicos que al repetirse, pues generan una vibración que resuena con la energía de cada chakra. Cada chakra tiene un sonido o una sílaba asociada que ayuda a estimular su energía. Del chakra raíz es lam. Del chakra sacro, bam. Del chakra del plexo solar, ram. Del chakra corazón, yam. Del chakra de garganta, ham. Del chakra del tercer ojo, om. Y también del chakra corona puede ser om o el silencio. Y repetir estos mantras en voz alta, susurrando o incluso mentalmente, ayuda a equilibrar el chakra correspondiente y a liberar bloqueos energéticos. Así que cuando te aplicas los aceites esenciales en el chakra, o bien puedes decir esta sílaba o este mantra que está asociado al chakra, o puedes decir también si quieres una afirmación, por ejemplo. Después también con cada chakra están asociadas las notas musicales. Cada chakra tiene su nota musical específica que corresponde a su frecuencia vibratoria. Y escuchar estas notas o incluso tocar un instrumento, pues puede activar y armonizar los diferentes chakras. Del chakra raíz es la nota do. Del chakra sacro, la nota re. Mirad, os lo pongo así, por si queréis ir siguiéndolo también. Del chakra del plexo solar es la nota mi. El chakra del corazón, la nota fa. Y el chakra de la garganta, nota sol. El chakra del tercer ojo, nota la. Y del chakra corona, la nota si. Existen además muchísimas meditaciones y músicas que están específicamente ya compuestas para resonar con cada chakra, así ayudando también a relajarnos y a restaurar nuestro equilibrio energético. Después un tema también muy interesante es de los alimentos. El de el color y la vibración de ciertos alimentos se juntan y así también pueden ayudar a equilibrar los chakras. Comer de acuerdo con el color de cada chakra que queremos equilibrar es una práctica muy sencilla y muy efectiva. Por ejemplo, para el chakra raíz, pues serían alimentos rojos como la remolacha, las manzanas rojas o las fresas. Para el chakra del sacro, pues alimentos naranjas, que serían naranjas, danahorias, calabazas, mandarinas. Del chakra del plexo solar, alimentos amarillos, el plátano, la piña, el maíz, por ejemplo. Del chakra del corazón, alimentos verdes, espinacas, aguacate, brócoli, judías verdes. Del chakra de la garganta, alimentos azules o morados, como podrían ser los arándalos o las uvas moradas. El chakra del tercer ojo, alimentos de color índigo, por ejemplo, también podrían ser los arándanos y las berenjenas. Y del chakra corona, alimentos que sean claros o que sean muy ligeros para el cuerpo, como sería, por ejemplo, el agua, el agua de coco o las infusiones. Después también podemos utilizar las afirmaciones, que son frases positivas que ayudan a fortalecer y equilibrar cada chakra desde el interior. Repetir una afirmación puede cambiar el enfoque de nuestra mente, de nuestra manera de ver las cosas y también puede ayudar al equilibrio energético. Por ejemplo, te digo algunas afirmaciones y tú también puedes crear las tuyas propias. Estas son muy típicas. Para el chakra raíz, imagínate aplicando el aceite esencial en el chakra raíz, en la zona más hacia abajo, pues dirías la afirmación Estoy segura y estable en mi vida. Si quisieras una afirmación para el chakra sacro, dirías Abrazo mi creatividad y mi sensualidad. Una afirmación para el chakra del plexo solar, Confío en mí misma y en mi poder personal. Y una afirmación para el chakra del corazón, Dor y recibo amor con facilidad y apertura. Una afirmación para el chakra de la garganta, Me expreso con claridad y autenticidad. Y una afirmación para el chakra del tercer ojo, Confío en mi intuición y en mi guía interior. Y por último, una afirmación para el chakra corona, podría ser Estoy en conexión con mi ser superior y con el universo. Repetir estas afirmaciones mientras aplicas los aceites esenciales o mientras meditas, es una herramienta súper poderosa para promover el equilibrio energético. Después también se utilizan minerales o cristales que ayudan a equilibrar la energía de cada chakra y que pueden usarse en prácticas. También como la meditación, la sanación o la alineación energética. Mirad, en este caso os quería enseñar que hay una cosa súper bonita y útil. Estos los compré ahora cuando estuve de viaje, pero yo los he visto en Amazon, también los venden en tiendas de minerales. Y veis, tenemos el... Alá, me trae por ahí mi perrita, si la habéis oído. Bueno, mirad, veis, pues por ejemplo, el rolón, puedes utilizar un rolón de color azul para el chakra garganta y poner también un mineral aquí en el rolón. Este es de metal, pero podrías poner un rolón del color azulito para que utilizar ese mineral a la hora de ponerte el aceite esencial. ¿Y cuáles serían? Bueno, hay más de un mineral por chakra, pero por ejemplo, para mí, puedes utilizar... Mirad, además tengo también este aquí, esta tablita que me regaló Jan Living con estos... Por ejemplo, para el chakra raíz puedes utilizar, por ejemplo, la agata roja. Para el chakra sacro puedes utilizar la cornalina o aquí pone el jaspe rojo. Para el chakra del plexo solar a mí me gusta personalmente mucho el citrino. Para el chakra de corazón, como no, el cuarzo rosa. Para el chakra de la garganta puedes utilizar la agua marina. Aquí estaba mirando yo cuál recomienda, la agata azul, que las agatas hay de muchos colores. Después, para el chakra del tercer ojo, la amatista. Y para el chakra corona, puedes utilizar el cuarzo claro o cualquier cristal de roca que sea clarito. Como te decía al principio del vídeo, ahora te voy a dar una receta también que puedes utilizar para alinear todos los chakras. Bueno, pues los aceites esenciales son una herramienta muy poderosa también de la aromaterapia para equilibrar los chakras. ¿Qué pasa? Pues la vibración y los componentes aromáticos de cada aceite esencial ayudan a desbloquear o a estimular o a soltar la carga o a equilibrar la energía de cada chakra. Los aceites esenciales pues pueden aplicarse, por ejemplo, en los puntos que te decía antes de cada chakra. Puedes hacer un rolón y aplicarlo o los puedes inhalar también o ponerte un poquito en las manos, inhalar o incluso los puedes también poner en el difusor. Hoy voy a compartir contigo brevemente algunos de los aceites esenciales que puedes usar para cada chakra. Pero te voy a decir también qué mezcla de YAL LIVING puedes usar para aplicar en todos los chakras y no necesitas más mezclas. Con esa sería suficiente y también vamos a preparar una receta juntas. Pronto voy a ir haciendo más vídeos para cada chakra en concreto, qué aceites esenciales puedes utilizar y qué recetas en concreto puedes hacer. Pero de todos modos te voy adelantando cuáles son los aceites esenciales, pues los más comunes para equilibrar los diferentes chakras, aunque hay más. Para el chakra raíz, chakras que enraizan como sería el cedro, el vetiver o los abetos. Para el chakra sacro va genial el ylang ylang, la naranja, la canela. Después para el chakra del plexo solar, el limón, jengibre, la pimienta negra. Y para el chakra corazón, si voy muy rápida, para el vídeo ya apunta la rosa, como no, el geranio, el jazmín, el eucalipto. Para el chakra de la garganta, menta, eucalipto, lavanda. Para el chakra del tercer ojo, el incienso, el sándalo, la salvia. Y para el chakra corona, incienso, lavanda o mirra. Que sepas que un aceite esencial puede servir para diferentes chakras. Por ejemplo, el incienso, aparte de servir para el chakra corona, porque es un aceite muy espiritual y que te conecta mucho. También lo puedes utilizar, por ejemplo, para el chakra raíz. Que no pienses, uy, el incienso solo, solo para este. No, puedes utilizar varios aceites esenciales. Y de hecho, en los próximos vídeos también te voy a decir qué mezclas de Young Living sirven para cada chakra. Saca tu recetita, a tu recetita, saca tu libreta de recetas que te voy a decir qué recetas puedes preparar para una receta, digamos, como para todos los chakras. Para que te sirva para equilibrar todos los chakras. Quería coger de ahí el kit de inicio. A ver si llego. Hola, yo. Esto es porque te quiero enseñar que en el kit de inicio, que no lo he sacado para enseñártelo, o puedes comprarlo suelto, para hacer la dilución, a la hora de preparar un rolón, que yo no voy a preparar, os voy a decir la receta, porque yo os voy a hablar ahora del aceite que yo utilizo. Necesitas un aceite vegetal para diluir tus aceites esenciales. La receta que te voy a dar es una receta para 10 mililitros para niños a partir de 10 años y para adultos y que la diluyes en el aceite vegetal de tu elección o si tienes los aceites de Young Living. Para mí, mi recomendación es V6 porque es un aceite vegetal que tarda años en que se oxide, así que cuando te preparas un rolón no se te estropea rápido, sino que te dura un montón. ¿Cómo es esa receta? Bueno, pues para un rolón de 10 mililitros, obviamente este es el bote azul que a mí me gusta para los chakras, le añades 4 gotas de incienso, 4 gotas de lavanda, 4 gotas de geranio, 4 gotas de menta y 4 gotas de ylang ylang. Entonces este rolón pues te lo puedes aplicar en cada chakra, en cada área del cuerpo del chakra, comenzando desde el chakra raíz hasta el chakra corona mientras vas respirando profundamente. Esta receta que te acabo de decir te ayudará a equilibrar y armonizar todos los chakras facilitando el flujo de la energía y esto ayudará a desbloquearlos y también si están sobrecargados a liberarlos de la carga. Y si quieres ir a tiro hecho, como es mi caso, te recomiendo que uses, si tienes los aceites de Jan Living, la mezcla Harmony de Jan Living, que es la misma, esta misma es la que, este bote es el que utilizo yo. Harmony es una mezcla de aceites esenciales que está especialmente formulada para promover la armonización del sistema energético, ayudando a alinear todos los chakras y no solo eso, sino que ayuda a equilibrar las emociones. Esta mezcla es conocida por su capacidad para ayudar, pues como te decía, en el flujo de la energía a desbloquear los chakras, equilibrando y que al mismo tiempo también todo esto, cuando tú sabes cuando has equilibrado los chakras, pues cuando te sientes en paz, en equilibrio y sientes un bienestar profundo. Esta sinergia es una sinergia que todos los aceites que tienen, pues se han utilizado porque tienes propiedades increíbles, tanto a nivel energético como espiritual, como serían pues el incienso, la rosa, el sándalo, el geranio, la lavanda, la naranja, el limón, el jazmín, el árbol y el árbol de té. Bueno, pues espero que esta introducción, ha sido un poquito más larga de lo que yo me pensaba, de todos los chakras, te sirva mucho para que puedas ya empezar a estar pensando lo que te he dicho, las herramientas que te he dicho que te ayuden a equilibrarte también a nivel energético. Espero que esta introducción a los chakras y a las herramientas que te acabo de dar para equilibrarlos a nivel energético te haya sido muy útil y recuerda, próximamente vamos a ver más vídeos sobre cada chakra, muy en concreto recetas, aceites esenciales y espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. Un besito y chao. Chau.